Hoy Thermomix cumple 50 años y para ello vamos a festejar preparando un increíble pastel. Mi nombre es Alex y el día de hoy vamos a preparar este pastel increíble. Espero que me acompañes a través de esta transmisión para prepararlo juntos. Por la receta no te preocupes porque todos los ingredientes los hemos posteado en este evento y por supuesto lo vas a poder cocinar en Kukidu próximamente. Para la receta recuerda que en nuestras redes sociales la hemos colocado, va a estar en Instagram y Facebook. Por el procedimiento quiero que te quedes conmigo a cocinarlo juntos y pues sorprende a tu familia con esta increíble y deliciosa receta. La verdad es que está muy sencilla y pues bueno, vamos a comenzar. Por supuesto vamos a iniciar nuestra receta como empezó Thermomix, de manera manual. Así que espero que me acompañes, que resuelva todas tus dudas, pero el día de hoy me gustaría que fuera una transmisión especial y cuéntanos tus mejores experiencias en Thermomix. Entonces, utilizándola, cómo te ha salvado la vida y qué has hecho con ella y qué ha sorprendido a toda tu familia. Como me lo dijeron recientemente, cada postre y cada alimento cuenta una historia. Me gustaría que nos contaras tu historia. Entonces vamos a comenzar por los ingredientes como te comenté, ya están en nuestras redes sociales y pues bueno, vamos a empezar. Nuestro primer paso nos dice que precalentemos el horno a 175 grados. Entonces vamos a precalentar nuestro horno. Listo. 175 grados. Perfecto. Y ahora vamos a forrar un molde con papel encerado. Y recuerda, el molde es de 20 centímetros y también lo puedes... es un molde desmontable de preferencia. Me voy a mostrar este molde que es desmontable. Entonces, para que sea mucho más sencillo desmoldar el bizcocho una vez horneado. Entonces, yo por supuesto voy a ayudarme de mi mezcla infalible que pues nunca me falla. Y por supuesto, para que el bizcocho se desmolde perfectamente. Si te preguntas dónde puedes encontrar esta mezcla infalible, lo puedes hallar en el libro de Thermomix de repostería. O bien, puedes también consultarlo directamente desde Cookie Book. Entonces, horno precalentado a 175 grados. Y vamos a engrasar nuestro molde. Si no tienes esta mezcla infalible, no te preocupes. Recuerda que también puedes engrasar como lo hacemos tradicionalmente para nuestros bizcochos. Y por supuesto, lo vamos a engrasar y enharinar. Entonces, recuerda que la mezcla infalible está compuesta de solamente tres ingredientes. Entonces, es harina, aceite vegetal y manteca vegetal o también grasa vegetal. Entonces, todo eso se emolciona perfectamente. Me parece que a velocidad de 8 y está más que perfecto. Entonces, ya listo y engrasado este molde. Perfectamente este molde. También en los tips vas a poder encontrar que puedes forrar tu molde también con papel encerado o lo puedes, este, con la mezcla infalible. Entonces, cualquiera de las dos opciones es bastante válida. ¿Ok? Y listo. Ya está esto. Vamos a reservar nuestra mezcla infalible. Esta mezcla, la verdad es que la hice hace ya muchísimo tiempo. Entonces, me dura bastante y por eso me encanta. Listo. Entonces, vamos a reservar nuestro molde de este lado. Y vamos a continuar con nuestra receta. Ahora, entonces, listo y vamos a separar 4 huevos de buen tamaño y vamos a cascarlos de este lado. Entonces, recuerda que cada vez que quieras cascar un huevo vamos a irlo separando uno por uno para que nosotros notemos que la calidad del huevo sea buena. Entonces, escríbenme en los comentarios. Ya voy viendo que hay 123 personas conectadas. ¡Qué felicidad! Por favor, escríbenme en la caja de comentarios tus mejores experiencias con Thermomix. ¿Cómo te ha salvado la vida? ¿Qué menú has preparado que, pues bueno, todos en casa te aplaudan o te hayan aplaudido o que hayas sorprendido a alguien? Entonces, a mí me gustaría comentarte que profesionalmente Thermomix me ha salvado la vida muchísimas veces. Y una de ellas fue precisamente para un banquete, creo que eran 200 personas. Y, pues bueno, no servía una máquina que querían hacer una salsa. Eché al desperdicio muchísimo, muchísima frambuesa fresca. Y de repente, pues bueno, me acordé que teníamos solamente muy poquita frambuesa. Y la verdad es que fui corriendo a la cocina fría por la Thermomix porque desafortunadamente cuando los cocineros no sabemos utilizar un equipazo como lo es, pues bueno, solamente lo usaban para hacer mayonesas. Entonces, llego yo, preparo mi salsa y, pues bueno, el evento salió perfecto, ¿no? Y no puede ser que, pues muchas personas profesionales no conozcan esta maravilla, ¿no? De esa manera, a mí Thermomix me ha salvado muchísimas veces la vida. La verdad, estoy muy contento. Y ahora, vamos a colocar en el vaso Ah, muy bien. Y previamente a esto, vamos a poner en la leche vamos a ponerle el jugo de un limón que es aproximadamente una cucharada y lo que queremos hacer aquí pues es una reacción química para separar el suelo de la leche y de la grasa. Por supuesto, lo que buscamos es tener esta textura y la cremosidad de la grasa de la leche. Entonces, vamos a agregar el jugo de limón Muy bien. Y con ayuda de una cuchara vamos a mezclarlo perfectamente. Más adelante verás cómo se hace esta preparación o el resultado. La verdad es que es mágico. Muy bien. Perfecto. Y, muy bien. La siguiente es... Vamos a colocar la mariposa. ¿Listo? Recuerden que con la mariposa podemos montar y obtener perfectamente volumen, aires, batidos, cremas, merengue. Entonces, más adelante la volveremos a ocupar para nuestra aventura. Y listo. Ya está nuestra mariposa. Y ahora vamos a colocar en el vaso la mantequilla. Por supuesto, estamos utilizando la cocina manual. Entonces, vamos a tirar nuestra báscula. Y vamos a colocar en el vaso 140 gramos de mantequilla sin sal. Cortar en cubos a temperatura ambiente. Y vamos a ir pesando poco a poco. Recuerda cortar en cubos para que el equipo, pues, bueno, te dé un mejor resultado. Si de todos modos, no sé, preparas esta receta y acabas de sacar tu mantequilla del refrigerador, no te preocupes. solamente vela agregando poco a poco y córtala en cubitos para que no le cueste trabajo a nuestro equipo. Entonces, voy agregando los 140 gramos de mantequilla. Ya me pasé por estar aquí platicando. Y 200 gramos. 182. Y ve que preciso es nuestro equipo y por eso me encanta. 154. Y listo. 140. Perfecto. De esta manera nunca te vas a equivocar y tus postres van a quedar excelentes. Listo. 140 gramos de mantequilla. Y vamos a agregar el aceite. Recuerda que las cantidades las vas a encontrar en nuestras redes sociales. Listo. Son 90 gramos y no mal recuerdo. Vamos a darle a estar. Por supuesto ya tengo todos mis ingredientes pesados así que no te preocupes. Perfecto. Y vamos a agregar el aceite y el azúcar. El azúcar te recuerdo son 360 gramos de azúcar refinada. Listo. Vamos a ir colocando las cosas acá. para ir haciendo espacio en nuestra cocina. Vamos a colocar la tapa. Perfecto. Y vamos a empezar a batir por 2 minutos a velocidad 3.5. Programamos en el primer disco de velocidad 2 minutos. 2 minutos y a velocidad 3.5. Perfecto. Ahora, el proceso que va a empezar a hacer ahorita nuestro equipo es de ir acrimiendo la mantequilla poco a poco. Entonces, vamos a ir leyendo las experiencias y los comentarios que todos tengan. Por supuesto, si también hay dudas de esta receta no olvides que me puedes estar escribiendo y yo miro te voy a ir contestando. Vamos a leerlo. Perfecto. 335 personas. También, por favor, comparte este video para que te veamos a muchas personas el día de hoy que por supuesto es un día muy especial para nosotros. Bien, vamos a empezar a leer el solitario. Un segundito. Perfecto. Más que la lea de la cocina Corales. TM21, TM31. Muchísimas gracias, Gloria. También, Blanca Luz nos dice ¿este pastel también se podrá preparar en TM5? Claro que sí. Este pastel lo vas a poder realizar en TM31, TM5, y por supuesto el TM6. Incluso en modelos anteriores no sé si existe la mariposa, pero pues también lo puedes realizar. ¿Qué más? Vamos a el TM5, claro que sí tiene el TM5. No tengo la receta, Mariana Pérez, recuerda que la receta está posteada en los redes sociales. ¿Qué más? No estoy escribiendo. 27 comentarios. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Listo. Entonces, a nuestro equipo ya nada más le faltan 30 segunditos. Ya se va cremando perfectamente nuestra mantequilla. Ahora te voy a mostrar cómo sale. Y posteriormente vamos a retirar el cubilete y vamos a mezclar nuevamente por 30 segundos a velocidad 3.5 y vamos a ir agregando los huevos que separamos previamente. Y listo. Entonces, vamos a esperar solamente 5 segunditos más para seguir con nuestra receta. Listo. Te voy a mostrar cómo se ve este acremado de mantequilla con azúcar que, la verdad, tan fácil en dos minutos te queda increíble. Mira. Te voy a mostrar. en un segundo tengo otra cámara. Listo. Ahí está. Nuestro acremado y está casi perfecto. Y, como te comenté, si tuvieras la mantequilla fría, no te preocupes con unos 30 segunditos que agregues más. Es más que suficiente para que se termine de incorporar. Entonces, como te comenté, vamos a retirar el cubilete de la tapa. Vamos a programar 30 segundos más. 30 segunditos más velocidad 3.5 mientras agregamos los huevos poco a poco a través del hogar. Aquí. Un segundito más y está perfecto. Muy bien. Y ahora, vamos a bajar los restos de las paredes del vaso con la espátula. Mira qué bonito me acaba de ver. Te muestro. Y vamos a bajar los restos de las paredes del vaso con nuestra espátula que, por supuesto, al tener este material de silicón no va a dejar nada en las paredes y, por supuesto, en tu vaso. De esa manera, vas a aprovechar perfectamente cada uno de tus ingredientes. Y listo. Vamos a ver qué más sigue nuestra receta. Listo. Ya bajamos los restos de las paredes del vaso. Y ahora, vamos a retirar la mariposa. Vamos a agregar la harina, la fécula de maíz, el polvo para hornear, el bicarbonato, la sal. Y vamos a mezclar 30 segundos a velocidad 4. Bien, retiro la mariposa. Listo. Una linterita de dedos. Y, entonces, agregamos la harina. Vamos a agregar las 3 cucharadas de fécula de maíz. Recuerden que la fécula de maíz, por supuesto, lo que nos otorga es que las harinas, en este caso, la harina de trigo, se hagan un poquito más liviana. Y, entonces, nos da como resultado un bizcocho bien alveolado, un bizcocho que tenga aire, por supuesto, y que se sienta todavía más suavecito. Esa es la magia de las féculas de maíz. Y listo. Ahora vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo paraneal. Listo. Una. Y dos. También, agregaremos media cucharadita de bicarbonato de sodio. Listo. Y media cucharadita de sal fina. O la, qué tipo de sal que tú quieras utilizar. Por supuesto, recuerda nada más que esté bien pulverizada. Listo. Entonces, tenemos harina, fécula, polvo paraneal, bicarbonato, sal. Y vamos a mezclar 30 segundos a velocidad 4. Recuerda, después de cada, para cada proceso, colocar siempre nuestro cubilete. Entonces, vamos a programar. 30 segundos, velocidad 4. vamos a ir retirando para irnos haciendo del espacio. Y mira, te voy mostrando cómo se va haciendo la leche. Se va separando su grasa unos segunditos más y ya se verá y lista esta fotografía. ¿Qué más? Entonces, vamos a continuar y hasta esto, vamos a bajar los restos de las paredes del vaso nuevamente con la espátula y vamos a agregar la leche y la vainilla. La vainilla es una cucharada de vainilla o la esencia que a ti más te guste. Por ejemplo, la esencia de almendras le volvería también bastante bien a este descocho. Listo. Y ahora sí, vamos a bajar los restos de las paredes del vaso. Y esto es lo que me encanta de la repostería con Thermomix que solamente vas siguiendo tu receta, vas agregando los ingredientes y está más que perfecto. Muy bien, entonces vamos a regresar la tapa, retirar el cubilete y vamos a programar 30 segundos a velocidad 3. 30 segundos velocidad 3 mientras agregamos lentamente la leche y la vainilla. Velocidad 3. Aquí lo que reemplaza, como reemplazaríamos la leche con la, con el limón sería, pues bueno, utilizar buttermilk. Ok, listo. Entonces voy a retirar este de aquí. vamos a mover también esto. Perfecto, ahora vamos a bajar los restos de las paredes del vaso con nuestra espátula. Esto siempre nos va a asegurar que pues bueno, todo lo que hagamos se vaya incorporando perfectamente a, pues bueno, a esta mezcla. Ok, entonces todos nuestros bizcochos nos van a quedar siempre bien, bien integrados, este, pues bueno, todos los ingredientes estén bien incorporados. Por supuesto, con la potencia de nuestro tipo, al final le vamos a dar también una mezclada más y se va a terminar de incorporar todo esto. Pero para asegurarnos que todos los restos estén dentro de la mezcla hay que bajar siempre los restos de las paredes del vaso. Perfecto, ya está. ya está la, ahora, finalmente vamos a agregar, bueno, perdón, finalmente vamos a mezclar como te comenté, 15 segundos a velocidad 5 para que todo lo que haya quedado en las paredes se termine de incorporar. Entonces 15 segundos más velocidad 5. organizó el línea de todos, felicitaciones, muchísimas gracias por supuesto, por formar parte de nuestra familia y sobre todo, pues bueno, de utilizarte un mixto día a día con, pues bueno, en el mejor paladar de tu familia y pues bueno, estamos bastante felices y contentos. Entonces mira, te muestro qué tan bonita quedó la mezcla, está brillante, bien integrado todo y lo vamos a colocar directamente en nuestro molde. Te recuerdo que el molde es de 21 a 20 centímetros de diámetro para que, pues bueno, te quede un bizcocho perfecto. Recuerda que este bizcocho lo forramos ya sea que si quieres utilizar papel encerado, siliconado para obtener, para despegar perfectamente tu molde o tu bizcocho o bien puedes utilizar la mezcla infalible para forrarlo y de esa manera, pues bueno, puedas obtener un bizcocho perfecto sin problema y listo. Entonces ya está aquí toda la mezcla, vamos a bajar los restos de las paredes del vaso. Recuerda que el horno ya está precalentado a 175 grados y este bizcocho lo vamos a hornear durante 50 a 60 minutos. Recuerda que lo importante de hornear tus bizcochos y de cualquier preparación que tú hagas en casa y que por supuesto involucre hornear, recuerda conocer perfectamente tu horno porque esa es la clave. En este caso mi horno yo ya vi que esta receta en 55 minutos queda perfecta. Muy bien, vamos a retirar perfectamente todo de el vaso. De esa manera aquí va una mordidita entonces aquí no se pierde ni se desperdicia nada. Ya te muestro, ya está completamente vacío y te queda perfectamente en un molde. Recuerda, la altura también es muy importante para nuestros bizcochos tener considerado un molde alto. vamos a llevarnos esto al horno recuerda 175 grados por 50 a 60 minutos conoce bien tu horno y de esa manera te va a quedar increíble. ¿Ok? Listo. Al centro. Vamos a retirar nuestro vaso vamos a lavarlo perfectamente bien al igual que nuestra mariposa para hacer nuestro metún de chocolate. listo. ¿Qué más? Ahora una de las funciones que tanto nos encanta de Thermomix por supuesto pues es pulverizar. ¿Por qué? Pues bueno te va a fascinar te va a salvar la vida si en este caso como yo que pues bueno no tenía azúcar glas entonces el azúcar de mi receta lo voy a colocar primero para mi betún y lo voy a pulverizar. ¿Cuánto tiempo? pues puede variar la cantidad de tiempo que tú y la cantidad de azúcar que tengas recuerda que en la colección de picados en Thermomix en Cookidoo podrás encontrar para hacer azúcar glas cuánto necesitas aproximadamente. En este caso yo tengo aquí de azúcar 480 gramos de azúcar y lo vamos a hacer glas. Yo lo voy a pulverizar aproximadamente 1 minuto 30 segundos velocidad 10. Listo. 2. 3. 3. 4. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 8. 9. 9. 8. 9. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 123. 12. ¡Gracias! Y de esta manera es lo que me encanta de Teromix, poder tener subproductos y de esa manera, pues bueno. ¿Ven qué increíble queda el azúcar perfectamente pulverizada? Y tenemos nuestra azúcar glas necesaria, pues para hacer betunes, para hacer inclusive, si por ejemplo un día te quedas sin azúcar glas para fondant, también te puede quedar perfectamente. Solamente recuerda tamizarla o pasarla por un colador muy fino para que te quede muy bien. También he descubierto que si la mezclas con un poquito de téculo de maíz para fondant, también el resultado es muy bueno. Y de esa manera puedes tener un azúcar perfectamente para una preparación, por ejemplo, así de compleja. Entonces, lista nuestra azúcar glas. Nos piden nuestra receta que... Muy bien, ya está. Vamos a colocar ahora la mariposa, porque vamos a hacer un betón. Listo. Vamos a colocar esta mariposa. Ahí está. Bueno, voy a hacer algo. Voy a transferir la azúcar glas al tazón. Esto no es parte de la receta de pulverizar el azúcar, pero como me he quedado sin azúcar glas, pues bueno, de esta manera ya lo voy a arreglar. ¿Ok? Para que las cuchillas entre perfectamente la mariposa. Y posteriormente vamos a agregar la mantequilla para acremarla nuevamente, así como lo hicimos con el bizcocho. ¿Ok? Luego, si lo quieres sustituir, puedes hacerlo con harinas libres de gluten o en nuestra plataforma también puedes encontrar diferentes tipos de harina. Solamente que los bizcochos probablemente te queden un poquito más bajitos, pero no hay ningún problema. Con la fécula de maíz harás que esos bizcochos se queden un poco más aireados. Entonces, vamos a colocar nuestra mantequilla, que son 360 gramos. Vamos a activar la báscula. Recuerda que estamos cocinando de manera manual. Para todas las personas que quieran el procedimiento, los invitamos a quedarse al final de la transmisión para que, pues bueno, juntos recoremos. Y por supuesto, si llegaste tarde a la transmisión, no te preocupes, esta transmisión se queda grabada en nuestro perfil. Y de esa manera podrás ver el procedimiento paso a paso. Entonces, vamos a agregar los 360 gramos de mantequilla. Recuerda tener la mantequilla igual, cortada, en cubos, a temperatura ambiente. Y de esa manera, pues bueno, te va a quedar un betún increíble. Vamos a agregar 360 gramos. Poco a poco. 250. Ah, y otro tip aquí en el betún, que te puedo compartir, es que en el caso de, bueno, es un punto de vista muy personal. Pero si tienes la oportunidad de comprar una mantequilla de mayor calidad y sabor, en para betunes, te va a dar un resultado todavía más sorprendente. ¿Ok? Vamos a agregar la azúcar pulverizada o azúcar glas. Listo. Y la cocoa. De cocoa son 90 gramos. Y, pues bueno, voy a usar una cocoa que es bastante oscura. También las puedes encontrar en tiendas de la postería. A mí que me encanta utilizar este tipo de cocoa, que son Brutnatur. Y te va a dar también un resultado increíble. ¿Dónde consigues este tipo de cocoa? Pues bueno, hoy en día, gracias a la internet, pues bueno, puedes encontrarlo en ya cualquier plataforma. Listo. Así como en tiendas especializadas, te repostería. En el supermercado podrás encontrar, a lo mejor, algunos tipos de cocoa, pero son un poquito más claritas. Vas a ver que, utilizando este tipo de cocoa, te va a dejar un color más intenso, un aroma todavía más intenso y espectacular. ¿Ok? Entonces, si puedes obtener también mantequilla de muy buena calidad, para betunes, es una excelente inversión en sabor. ¿No? Ahora vamos a mezclar esto. Vamos a colocar un minuto. Un minuto. Velocidad 3.5. Y poco a poco vamos a ir agregando la leche, para que se vaya integrando y nos dé un increíble resultado. Para, para, ah, un segundo, que ya está con mi mariposa. Un segundito. Si te llega a pasar esto, significa que la mantequilla todavía no está lo suficientemente suave para hacer la mezcla. Entonces, no te preocupes. Como diría una gran amiga, qué bueno que me pasó aquí, para que lo pueda resolver. Entonces, vamos a cremar un poco esto. Velocidad 3.5. Bueno, vamos a subir la velocidad 6, para que se integre muy bien. ¿Listo? Vamos a pausar nuestro equipo. Si llegas a escuchar que ya no está mezclando, vamos a bajar los restos, para que se incorpore perfectamente. Ahí va. Está muy lindo, está quedando ya masa cremado. Entonces, de esa manera, no te asustes si, como diría alguien apenas en una transmisión especial de Emerald, si te da pánico, recuerda que este es el botón del pánico. Y listo. Entonces, ah, perdón. Olvide bajar los restos. Perfectamente bien. Para que se termine de incorporar. Listo. Y un segundito más, vamos a terminar de mezclar. Y listo. Ahora sí, vamos a colocar nuevamente nuestra mariposa, para que nos dé un betún perfectamente bien escomposo. ¿Ok? Bien, te voy mostrando que bonito va quedando. Y ya lo único que le falta es aire. Entonces, gracias a la mariposa, lo vamos a lograr, o terminar de lograr. Vamos a programar un minuto y treinta segundos, velocidad 3.5. Vamos a ir leyendo más preguntas para ir resolviendo todo en los comentarios. Saludos. Saludos desde las Islas Baleares. Me preguntan sobre la mezcla infalible para borrar fondant. Recuerden que la mezcla infalible, por supuesto, tiene harina, entonces la harina con el fondant no se llevaría. Pero si haces, por ejemplo, una mezcla infalible de aceite con manteca vegetal, y le pones un poquito de pepe de maíz, probablemente eso sí te pueda servir más para él. ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es la cantidad para sustituir el huevo? Pues bueno, recuerda que para sustituir un huevo puedes utilizar desde chía o plátano. Si quieres sustituir un huevo, en nuestro libro, me parece, de cocina alternativa, te dejamos las tablas para poder hacer estas conversiones. Si no me recuerda, un huevo equivale a medio plátano, y si quieres sustituirlo por chía, necesitas aproximadamente chía bien pulverizada, la pulverizas con un minuto de vacía que es, y aproximadamente vas a necesitar dos cucharaditas, no, si son dos cucharaditas de chía pulverizada con un poco de agua, y con eso también puedes sustituir el huevo, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo quedó ya esta, este plus. Ya quedó bastante bien. Muy bien, integrado. Mira, qué bonito está nuestro betón. Perfecto. Vamos a terminar de bajar los restos de las paredes del vaso. Muy bien. Y listo este betón. Perfecto. Ahora voy a retirar esto, y vamos a empezar a decorar nuestro bizcocho. Yo, pues bueno, de antemano ya tengo uno por nada preparado, el cual solamente lo vamos a rebanar. Nuestra receta nos pide que lo rebanemos en tres partes, y también me voy a apoyar de un disco de pastelería, por supuesto, para irlo enbetonando. Y mira, te muestro este ya cómo quedó. Voy a retirar aquí un momento el plato. Recuerda, si por ejemplo quieres adelantar tus bizcochos para irlos preparando un día antes, o bueno, y el día que lo necesites decorar y esté bastante fresco, no olvides cubrirlo con plástico film o, por ejemplo, también puedes utilizar alguna bolsa o algún topper hermético donde quepa muy bien tu bizcocho. Porque de esa manera, pues bueno, vas a poder darle la humedad necesaria que el bizcocho en ocasiones pierde. Pues bueno, sale calientito del horno, después lo dejas reposar y, por supuesto, lo desmoldas. Entonces, ¿qué ocurre en ese tiempo? El bizcocho sigue evaporando el calor o la cantidad de agua. Y si nosotros no cubrimos nuestros bizcochos con plástico o los dejamos ya reposar en un refractario o en algún medio que evite que se siga evaporando esa humedad, pues bueno, el resultado es que luego tenemos bizcochos ya un poquito más sequitos, la miga no hay ningún problema, pero evitando esto, pues bueno, te van a quedar espectaculares los bizcochos. Ahora, con ayuda de un cuchillo sierra, vamos a ir rebanando este pastel, ¿ok? Entonces, me voy a poner nada más de un disco extra o una tablita para ir separando nuestro bizcocho o un plato incluso. Entonces, lo vamos a rebanar en tres partes. Entonces, en Cukido hay diferentes opciones y hoy en día tenemos diferente material audiovisual como videos. que te pueden auxiliar para que rebanes estos bizcochos. Si te gusta el peligro, como dice una amiga, así como a mí, vamos a hacerlo directamente. Entonces, solamente vamos a marcar, vamos a dividir este bizcocho aproximadamente en tres, visualmente. Ahí está una y ahí está la tercera. Ahora, mi recomendación, utilizar primero una base giratoria que te permita ir girando nuestro bizcocho. Dos, un cuchillo de sierra para panadería que te permita, por supuesto, cubrir toda la dimensión de tu bizcocho. Por supuesto, si tienes un bizcocho muy grande, pues bueno, vas a ver otras técnicas para hacer eso, ¿no? Pero, básicamente, hacer esto te va a permitir, pues bueno, tener perfectamente tu bizcocho medido. Y vamos a, como lo dice, mira, este bizcocho, por ejemplo, me quedó un poquito más inclinado. Entonces, la parte de arriba la vamos a considerar de otra manera, ¿ok? Entonces, vamos a marcar nuevamente, me quedé como por aquí, así como por aquí. Entonces, vamos a marcar la primera parte. Ahora, lo que vamos a hacer es que con el cuchillo no vamos a llegar al centro todavía. Vamos a ir solamente marcando poco a poco nuestro bizcocho. Y vamos a ir enterrando el cuchillo un poco más, así de esta manera, siguiendo esa línea, ¿ok? Y listo. Cuando lleguemos del otro lado, vamos ahora sí a enterrar el cuchillo, ya teniendo bien marcado nuestro bizcocho. Y lo vamos a ir enterrando hasta obtener el centro. Si te das cuenta, ya se van marcando más. Hasta llegar al otro lado. Lo único que vamos a hacer es terminar de sacar el cuchillo. Listo. Ahora, solamente vamos a transferirlo a un platito, así. Y, finalmente, ya la última parte la vamos a dividir a la mitad. Donde partimos igual nuevamente. Vamos a irlo girando poco a poco. Lo vamos marcando. Recuerda, cuando ya esté bien marcado, ya tengamos bien definido la altura. Entonces, sí, metemos el cuchillo hasta la mitad y de esa manera ya queda perfectamente rebanado nuestro bizcocho. ¿Ok? Terminamos de marcar y ahora sí. Con ayuda de nuestro cuchillo, nos vamos a ir guiando para cortar el centro. Y ya. Están las orillas y queda perfecto. Mira. Y la verdad es que este bizcocho queda muy bien de humedad por dentro. Y no te preocupes, si te quedan cachitos así, bueno, pruébalos, te van a intentar. Muy bien, listo. Ahora, ya por eso me encantan estas bases, porque nos permiten mover nuestros bizcochos y no estarlos cargando. Porque puede ser un poquito arreglado que hagamos eso, ¿no? Entonces, vamos a limpiar aquí las borduras o migajas. Y ahora sí, directamente a nuestro plato de presentación. No le tengas miedo, si se llega a ensuciar, pues bueno, puedes utilizar un trapito perfectamente limpio para empezar a decorar. Entonces, listo nuestro betún. Vamos a apoyarnos con nuestra espátula. Vamos a colocar un poquito de betún en la parte de abajo. Ahora, si te das cuenta, el bizcocho me quedó un poquito chueco, pero no te preocupes. Aquí hay otro tip que te voy a compartir. Entonces, la parte de abajo, o bueno, la parte alta del bizcocho, si te das cuenta, quedó un poquito más alta. Entonces, esta base la vamos a colocar de esta forma. Y, a manera de pegamento, vamos a utilizar nuestro betún, precisamente, para irlo aprovechando. Ahora, aproximadamente, vamos a ir dividiendo y porcionando este betún con nuestra espátula. También, si quieres rellenar de mucho betún en el pastel, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Y, con ayuda de la misma espátula, vamos a envenenar. También puedes ocupar algunas cucharas. Si tienes, por ejemplo, material de repostería, como espátulas, como duyas, mangas, también lo puedes hacer. Pero, todo lo puedes hacer directamente con la espátula, como lo estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Así, muy bien esparcido. Y listo. Ahora sí, vamos con nuestra segunda caja. Y, como te comentaba, si quieres hacer un bizcocho a lo mejor, como un naked cake, también lo puedes hacer. Solamente, recuerda que el betún lo vamos a dividir un poco más al centro y alrededor, pues bueno, ya no vas a dejar mucho betún. En este caso, de este betún en especial, que vamos a cubrir perfectamente, pues bueno, te recomiendo que lo dividas de esta forma aproximadamente una cucharada. O bueno, aproximadamente lo que te quepa en la espátula de betún es más que suficiente para poderlo rellenar. ¿Ok? Vamos a seguir esparciendo. Muy bien nuestro betún. Entonces, me gustaría seguir leyendo los comentarios para saber cuáles son sus mejores experiencias con Thermomix. Yo sé que van a tener muchas dudas de los procedimientos, que si podemos escribirlo y demás. Entonces, vamos a hacerlo para que nadie tenga ninguna duda. De todas maneras, te invito a que revivas esta experiencia, por supuesto, dándole nuevamente reproducción a nuestro video. Para que no te pierdas el paso a paso de todo lo que estamos haciendo juntos. ¿Ok? Y listo. Y ya, finalmente, vamos a colocar la última capa del bizcocho. Que, como es la base, va a estar perfectamente planito porque pues era la base de nuestro bizcocho. Así, poco, poquito. Y listo. Entonces, si te das cuenta, construimos este pastel de abajo hacia arriba. La parte de abajo era lo que queda arriba del molde. Y la parte de hasta abajo, pues bueno, es la parte plana del molde. Entonces, de esa manera, tus bizcochos te quedan todavía más alineados. Y, por supuesto, mucho más fácil para terminar de decorar. Y no estés sufriendo que, a lo mejor, no está tan simétrico, ¿no? Entonces, vamos a llevarnos esto para acá. Vamos a darle una enjuagadita a nuestro trapo. Para terminar de decorar nuestro bizcocho. Perfecto. Y a nuestro bizcocho que ya se está horneando, solamente le faltan 39 minutos. Vamos a ver si en la decorada nos alcanza el bizcocho. Si me da tiempo, te muestro cómo se ve perfectamente horneado. Y muy bien, ahora sí. Vamos a embetunar este pastel. Voy a retirar la mariposa para que me sea más práctico poder embetunar espectacular. Listo. Te queda espectacular este betón. Vamos a retirar esto. Y ahora sí. Vamos a ir embetunando nuestro pastel. Vamos a ir poniendo una muy buena cantidad de betón. Para irlo esparciendo con ayuda de una espátula de repostería. O también si lo quieres hacer con una cuchara, no hay ningún problema. No le tengas miedo a este tipo de espátulas. La verdad son bastante nobles. Y vamos a ir esparciendo el betón de esta manera. Como te comenté, si tienes un disco de estos de repostería, es muy sencillo. Lo esparcimos perfectamente. Y ya, listo. Así te va quedando. Y con los restos que te queden en la espátula, vamos a ir embetunando las orillas. Lo que primero vamos a hacer es irlo emparejando. Solito con el movimiento del disco que va a permitir. Listo. De esta manera vamos a ir retirando el betón. Y lo vamos a ir tomando directamente de paso. Y de esta manera también vamos a ir decorando. Vamos solamente a tomar... Vamos a colocar un punto de nuestra espátula. Y hacia el otro lado vamos a esparcir. Vamos a hacer esto hasta terminar de completar nuestro bizcocho. Vamos a colocar un poco de betón. Y lo hacemos nuevamente hacia los lados. Para que te quede igualito en la foto. Eso es lo que yo quiero lograr. Entonces, colocamos el betón. Esparcimos un poquito. Y lo llevamos a los lados. Aquí me faltó cubrir un poquito más. Le pongo un poquito más de betón. Y lo esparzo. ¿Ok? Tomo un poco más. Y aproximadamente a esta altura para cubrir. Lo movemos hacia el otro lado. Listo. Y repito nuevamente. El puntito. Ah, y también procura cubrir perfectamente la base. Si no te olvides. Así, otro punto más. Y esparcimos hasta el otro lado. Y es que la decorada de pasteles no vas a dejar mentir. Siempre debes estar concentrado. Pero también te puedes divertir. Le puedes ir a los chiquitos de familia que te ayuden. Estoy seguro que eso va a marcar su vida para siempre. ¿No? Vamos a colocar más de betón. Y nuevamente. Esparcimos hacia la orilla. Listo. Ya. Cuando lleguemos al otro lado donde empezamos. Vamos a hacer lo mismo. Para cerrarlo. Y lo esparcimos. Listo. De esta manera ya te queda decorado casi como la fotografía. Para terminar solamente vamos a tomar un poquito más de betón. Y con ayuda de una cuchara vamos a marcar el centro. Y vamos a ir marcando la orilla de la cuchara. Para que nos vaya marcando la silueta de ese círculo tan lindo que sale en fotografía. Listo. Está perfecto. También si tienes dúllas o tienes algún otro material para decorarte este pastel. Por supuesto lo puedes utilizar. Te pueden ayudar en casa. Y de esta manera vas a seguir sorprendiendo a todos con este increíble pastel de 50 años de terminación. Entonces listo nuestro pastel. Vamos ahora sí a limpiar. Vamos a utilizar otro pedazo que esté más limpio. Para no ensuciar nuestro plato. Vamos a limpiar las orillas. Y listo. Y listo. Entonces este pastel ya está listo para coronarlo. Con cinco velitas. Porque te recuerdo que Thermomix cumple 50 años. Listo. Cinco velitas. Diez años de experiencia por cada una. Y... También en tiendas de repostería puedes encontrar este tipo de letreritos para hacer todavía más lindo tu creación. También estos son por ejemplo dos popotitos con un poquito de hilo y unos cartoncitos simulando banderitas. Y perfecto. Ve que lindo está quedando. Espero que esta transmisión especial te haya gustado. Queremos leer todos tus comentarios, por supuesto. Pues bueno, el ir preparando, horneando y aquí produciendo. Pues bueno, nos complica un poquito. Pero de esta manera, el aire entonces me complica un poquito ir encendiendo cada velita. Listo. Entonces de esta manera, espero que te haya gustado esta transmisión especial Thermomix. Muchas felicidades, muchas gracias a todos los que colaboramos en la compañía. Espero que te haya gustado esta transmisión. Que prepares este increíble pastel y sorprendas a todos en casa. Muchas felicidades y nos vemos en la siguiente transmisión. Voy a terminar de contestar todos los comentarios, ya por escrito, para que podamos seguir, pues bueno, con nuestro día. Perfecto. Les deseo un feliz día Thermomix. Muchas gracias por todo. También felicidades a todos mis compañeros. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Chau, chau. Vamos a finalizar nuestro video. Adiós.